Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les contaré sobre celebridades y royalties. Presidente Trump atendió a un evento de UFC en Miami y fue grabado con aplausos y cantos. Además, el jugador de UFC Jorge Masvidal apreció al presidente presidente después de anunciar su retorno después de una carrera de MMA de 20 años. También quiero decir, el presidente de la historia del mundo está ahí. Me encanta ese chico. También tenemos el presidente de todos los tiempos aquí en Florida. Vamos a mantenerlo libre a Florida. Y vamos a tomar eso. ¿Sabes quién? Vamos a ir, Brandon, a la puta madre, a la fuerza y a él. Vamos a ir de nuevo, solo una vez. Vamos, Brandon. Vamos, Brandon. Vamos, Brandon. Amalia, 3 o 5 por la vida. Vamos, Brandon. Vamos, Brandon. Vamos, Brandon. Thank you very much to everyone for being there and until the next video.